Amigas y amigos de Venezuela, estoy viendo una noticia realmente insólita que ocurre en Puerto Ordaz, Estado de Bolívar. Vecinos de comunidades conocidas como Las Casitas, Las Amazonas, Villa Celestial, entre muchas de Puerto Ordaz, también las de San Félix, están protestando porque no tienen agua potable. Esto es insólito. En un estado donde tienen allí, cerquita, el río Orinoco y tienen el río Caroní. La gente se asoma por las ventanas en sus comunidades de Puerto Ordaz y ven el río Caroní. El río Caroní es la que surte de agua, por ejemplo, al acueducto conocido como Cambalache. Esos acueductos tienen una toma que capte el agua del río Orinoco. También tienen sus sistemas de transformadores que alimentan esas instalaciones conocidas como los acueductos Bicentenario y Angostura. Y si eso no es suficiente, la democracia dejó construido lo que se conoce como el sistema de Tocumita. También es acueducto que yo acabo de citar de Cambalache y tiene las plantas de potabilización. Agua hay, lo que no hay es gerencia. Esto es algo realmente insólito que nos permite tener una idea clara de la incapacidad de este malandraje que ha saltado los poderes públicos en todas las instancias del país. Repito, no hay agua en Puerto Ordaz, no hay agua en Ciudad Bolívar. La gente está como camellos en San Feli, en Umpata, en un estado prodigioso porque tiene agua y agua como es el río Caroní, el río Orinoco. Pero además, el envase del Guri es tan grande que allí cabe Dubái y queda espacio. Eso tiene que cambiar para Beniplácito del pueblo de Venezuela. Nadie se rinde. Arriba, corazón. ¡Gracias!